Música Yo vengo de un largo viaje Yo vengo de un largo viaje Y le voy a agradecer Yo le voy a agradecer Este bonito homenaje Yo le voy a agradecer Este bonito homenaje Música Yo tengo cualidades Canto lo que me parece Y si se le dio a González Es porque se lo merece Música Música Nuestra memoria es bonita Porque los dos somos buenos Y vamos a echar una pica de vista Para mostrar lo que tenemos Vamos a echar una pica de vista Para mostrar lo que tenemos Espero que aquí me crean Yo me siento preparado Se pone a buscar pelea Para después andar curado Música Música Porque yo no hay que hacer lujo Se lo digo a los presentes Y me voy a darle el lujo De ganar el presidente Y me voy a darme el lujo De ganar el presidente Mi mente no especifica Y ustedes deben saber Esto me ganan los ricas Y menos en Santa Irén Música Música Mi talento se emociona Con mi mente que es bonita Yo te gano aquí en Lorica En Santa Irés y en Arjona Música Música ¿Esto qué quiere decir? Yo aquí tengo cualidades Y si vas a Medellín Te ganas Hernán Conchale Música Música Yo soy lujo paternina Soy un verseador de talla Que la mente no le falla Cuando subo una tarima Yo me adorbo con la rima Porque bien conozco el arte Además soy un baluante De este bonito futuro Que refiero con honor En mi tierra y cualquier parte Música Lo demás con mi talento Canto lo que puede ser Por eso es que estoy contento Esta noche es tanta idea Hoy lo quiero con placer De manera muy sencilla Mi mente que a nadie humilla Porque tengo cualidades Se lo dice Hernán González Ese que lo quiere a todos Les canto que me acomodo Haciendo un verso bonito Porque lo quiero a todos Lo mismo que a paz de mí Arriba de esta tarima Hoy en este festival De una manera especial Porque tengo fundamento Les demuestro mi talento Con todo mi corazón Porque el pollo de flamengo No tiene comparación Conserven esta criatura Lo hace bien el decimal Y lo está cantando mal No lo canta con musura Con disfrazica apertura Yo le digo en el momento Que cante con fundamento Lo duermo bien la rima Con prenda de papel Mira Que eso sí tiene talento Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Santena! ¡Muchas gracias a estos grandes amigos! ¡Vamos a luchar del público! ¿Quién me lo? ¡Vamos a luchar del público! ¡Quién me lo! ¡Gracias!